hola chicos amigos de youtube vamos a hacer adivinen que el hashtag cantando con carlos sevilla y por eso quisiéramos que carlos sevilla si estás viendo esto nos pongas en tu vídeo de seguro y queremos que también nos recomiendes porque nosotros queremos tener muchos más suscriptores entonces en el canal y no es cosa no así que denle like suscríbase y comenten pero vamos a hacer en nada de esto fue un error cantando con carlos sevilla me encanta esta canción tengo una mala noticia no fue de casualidad yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar no quiero que me perdones y no me pidas perdón no me niegues que me buscaste nada nada de esto nada de esto fue un error nada fue un error nada de esto fue un error nada fue un error los errores los te dijeron para ver no para amar yo falle cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar aprendí la diferencia entre el juego y el azar quien te amiga y quien se entrega nada des tapez nada de esto fue un error nada fue un error nada de esto fue un error nada fue un error nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, no dejas de pasar. No quiero que me perdones, y no me pidas perdón, no me niegues que me gustaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. No quiero que me perdones, nada de esto fue un error. Esto fue un error Nada fue un error Esto fue un error Bueno, espero que les haya gustado Ya no olviden darle like y suscribirse Adiós